Muchas veces cometemos el error de partir nuestra casa en dos partes diferentes. Una parte que tiene muchísima importancia y otra parte como que lo tiene menos. Damos mucha importancia, por ejemplo, al recibidor o al salón, porque es un espacio donde pasamos bastante tiempo. Pero luego hay partes de la casa que no son tan públicas y pensamos, bueno, pues es una parte donde no pasa mucha gente, pues no le doy importancia y uno de esos lugares, por ejemplo, es la cocina. Y hoy os tengo tres propuestas diferentes para cocinas con un diseño muy contemporáneo. Las cocinas hace bastante tiempo y ya no son aquellos lugares donde únicamente entra o la asistente del hogar o la señora para preparar comida. La cocina se ha convertido en muchas casas en el centro de la casa. Las cocinas hace bastante tiempo y ya han dejado de ser espacios un poco marginados donde únicamente entra o la cocinera, la asistente o la señora de la casa. Esto ha cambiado mucho. Las cocinas se han convertido en el centro de nuestro hogar. Y justamente por este motivo es tan importante crear un espacio muy cómodo, funcional. Cocinas integrales os lo he explicado aquí en este vídeo, muy interesante, por cierto. Pero también tiene que ser un espacio muy acogedor y la primera cocina que os presento hoy con un diseño contemporáneo lo tiene todo. Por un lado, sigue las tendencias que son las islas, que son imprescindibles en las cocinas abiertas. Y por otro lado, también esta cocina tiene un toque de color que no viene mal. El color verde, verde botella contrasta un poco con el color blanco, que a veces es un poco demasiado frío. Aquí hay un vídeo de cocinas blancas, que es el mejor color para cocinas con un diseño actual contemporáneo. Pero esta cocina también tiene un toque casi inspiración casa de campo, que está mezclando con el diseño contemporáneo. Como por ejemplo, los taburetes de rafia. Un detalle realmente muy bonito de ver porque hace juego, de nuevo, con el color verde. Y la segunda cocina, de nuevo, tiene un claro diseño contemporáneo con, por ejemplo, molduras en el mobiliario de la cocina. Pero también esta cocina tiene una ligera influencia del diseño rústico. Lo hemos visto aquí en este vídeo. Cocinas con diseño rústico. También las casas de campo están viviendo de nuevo una temporada donde muchas casas de campo se están restaurando, pero manteniendo el espíritu del diseño rústico. Y lo podemos ver aquí con las vigas en el techo. Y donde más podemos percibir que estamos hablando de un diseño contemporáneo porque tiene una isla en medio, pues exactamente en la pared visible de los ladrillos detrás de la campana extra grande. Las campanas también son tendencia, ahora ya no los escondemos, sino creamos campanas muy grandes, las decoramos. Es un elemento funcional, pero lo convertimos en algo decorativo. Y la cocina número 3 podría ser algo demasiado moderno, pero también tiene unos componentes para convertirla en una cocina con diseño contemporáneo, como por ejemplo, el suelo, madera natural, tendencia pura. Y porque esta cocina también tiene un componente muy lujoso, muy fácil, porque tiene dos pequeñas islas para ir trabajando. Las islas también son una tendencia que ya hemos visto hace bastante tiempo. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal para estar al día de todas las tendencias que van surgiendo en el mundo del interiorismo de lujo. Pero volviendo a esta cocina, os dais cuenta que el color blanco no necesariamente es un color frío. Vemos que esta cocina es muy acogedor. Y otro componente muy importante de esta cocina, la iluminación de la isla. Es importantísimo que la cocina tenga un punto focal, que son las dos islas con la iluminación muy discreta, pero a la vez tiene que tener un toque muy acogedor, para que nos dé gusto entrar en la cocina a preparar comida. ¿Qué os parece? Esto ya lo hemos visto en varias cocinas en otros vídeos anteriores, que las islas ahora se iluminan de una forma muy lujosa, con lámparas muchas veces en latón pulido. Y para que estéis un poco al día de las últimas novedades del mundo del interiorismo de lujo, os dejo otro vídeo donde os he hablado de los recibidores. Son espacios muy importantes que dan la bienvenida a nuestros invitados. Y el recibidor no es un espacio que hay que recargarlo, es un lugar que hay que decorar discretamente, a lo mejor con un pequeño mueble, un pequeño aparador, una consola. Hoy son las gracias que me habéis acompañado de nuevo viajando por el mundo redecorándolo. Espero volver a veros en el siguiente vídeo.